Arrancamos el análisis con Vertico Santana, diputado del PRM. Adelante Vertico. Bueno, realmente la República Dominicana está pasando por momentos sumamente difíciles. Y decimos difíciles porque la sociedad dominicana está viviendo momentos de terror, momentos de horror, momentos de desesperanza. Momentos en los cuales los ciudadanos y las ciudadanas no saben qué hacer cuando salen a las calles, no saben cuál debe ser su nivel de comportamiento, no saben en quién confiar, no saben cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Cuando van a las calles, si les chocan los vehículos, si les rozan, el que va a pie no sabe cuando toma un carro, si lo van a saltar. Es decir, existe un gran nivel de intranquilidad y esto debe de beneficiar a alguien. ¿A quién? No sabemos. Ahora lo que sí perjudica es a la gran mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Como bien hemos dicho en programas anteriores, necesita, requiere y demanda de cambios estructurales en un sistema como el que tenemos. La República Dominicana no puede seguir viviendo única y exclusivamente en el día a día, sin conocer hacia dónde va, ni hacia dónde se dirige, ni qué va a hacer mañana, ni cuál va a ser el futuro de sus hijos. Cuando tú ves en un país en los cuales más del 70% de sus jóvenes quieren irse y el otro 30% permanece aquí, pero no sabe qué va a hacer ni cómo lo va a hacer. Es decir, es algo sumamente preocupante. Las autoridades deben de empezar a tomar carne en el asunto para poder buscarle soluciones a esos grandes problemas estructurales que tenemos acumulados por años, pero acrecentados en los últimos periodos de gobierno. Muy buenas noches, amigos, amigas, pueblo dominicano. Pues ciertamente el tema de la delincuencia ha sido difícil en la República Dominicana en los últimos años, pero el gobierno ha estado tratando de implementar planes. Tienes cuatro años trabajando, tratando de hacer una policía nacional, de modernizarla, de eficientizarla, de transparentarla, y al mismo tiempo que pueda tener un trabajo más eficaz para dar respuesta a la población. En cierto modo, muchos de esos planes no han funcionado en la manera como se ha planificado, porque es un tema multifactorial. Son muchos los factores que nos afectan. Son muchos los factores que la ciudadanía también tiene que prepararse para enfrentar esta crisis, esta ola de desvalores que existe, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo. Aquí el tema del sistema 911 ha ayudado en casos de crisis y ha permitido inclusive que se pueda tener una estadística de lo que está pasando principalmente en las zonas donde está funcionando el sistema nacional de emergencia. Y según las estadísticas, según las estadísticas, en el 2016 fue un 15.3 en los temas de atracos, los temas de robo, los temas de delincuencia, pero esa cifra aún es alarmante porque la población así lo siente. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reforzando las medidas y con esta nueva ley que se aprobó para reforma de la Policía Nacional, pues esperamos que realmente el Estado, el pueblo dominicano pueda tener una policía que garantice la prevención del delito. Muy buenas noches. Con respecto al tema de si vivimos en un país ingobernable, tenemos que señalar que las políticas públicas que se están realizando en nuestro país no están garantizando la calidad de vida a la ciudadanía y es por eso que esta ciudadanía que quiere ser bien gobernada por los que tienen posiciones a nivel del Ejecutivo o del propio Congreso están tomando la calle reclamando ser bien gobernados, reclamando decir fin a la impunidad, fin a la corrupción, porque el dinero que debería de haberse invertido en las políticas públicas ha sido robado y lo más grave es que los ladrones no están siendo sometidos a la justicia y eso es lo que significa que somos un país donde no hay gobernabilidad, un país donde la delincuencia, donde la desigualdad social, donde la pobreza cada vez aumenta, es un país que tiene que repensar cómo va a conducirse en los próximos años, cómo va a realmente garantizarse que los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a salarios justos, el derecho a la alimentación, sean garantizados por quienes le gobiernan y fundamentalmente que se cumpla la ley para todos y por todos. Lo más sagrado para un ciudadano es contar con la paz, la paz pública y la seguridad. En un país donde no se garantiza mínimamente esta situación, evidentemente se torna ingobernable. Los ciudadanos han limitado todo y cada una de las actividades normales recurrentes que hacen cada día por los hechos que se han estado dando en los últimos días, pero que ya viene hace mucho tiempo. Pareciera que si no hay una muerte donde consterne a toda la población y se convierta en tendencia en las redes sociales, en medios de comunicación y editoriales, en posiciones de la opinión pública, no abrimos los ojos de lo que estaba pasando en nuestra sociedad. Esto va más allá de un tema coyuntural, va más allá de que en los últimos días han pasado estos hechos lamentables. Esto es una situación que evidentemente no tiene control y tiene que ser tratado de parar una vez y por todas. Que los ciudadanos no entiendan que están siendo perseguidos, que están siendo acosados, que lo están desplazando a sus lugares habituales de trabajo o en su caso, en su vivienda. En consecuencia, pienso que debemos todos hacer un gran plan de poder de una vez por todas combatir el tema de la inseguridad. Lo expresaba muy bien el diácono, evidentemente le ha tocado en este caso a su familia, pero toda la sociedad de una forma u otra ha tenido alguna experiencia de inseguridad en el entorno. Y evidentemente también se suman los hechos de corrupción, los hechos de impunidad y todo lo que el Estado no pueda controlar y que la gente vea como un castigo a quienes te agreden la ley. Bueno, ahí están todos los análisis. Vamos a ir a comerciales. Brevemente al regreso debatimos sobre este tema. Quédese con nosotros. Ya regresamos.